cuidado buscando la salida aquí perdido que estamos buscando la salida en otra aventura aquí con la clase de Yu, mira Yu perdida esa anda más perdida oye si viamos salido por la banda de los peces, Miss Yu es por ahí no estamos nadie ya estamos buscando la salida estamos en salida estamos en salida, ay mi madre por favor filma para allá filma para allá filma el bloqueo del humilde míralo ahí ese es el bloqueo del humilde ahora mismo vamos a hablar en inglés entonces vamos a darle cotabria en inglés ¿sabes? entonces ahí va este mariconcito quita esa maldita sonrisa entonces la gente fuerte espérate la gente fuerte las personas fuertes los estados esa gente usan euros yo represento en Zimbabue State ¿sabes? cuidado esa gente habla en inglés desde chiquito madre que nacen oye ay mi madre que lío dale pa acá dale pa acá dale pa acá yo porque no estoy con mis representantes porque si no me buscan la salida y dejaré la limosina ya afuera yo lo que me voy a borar por todo esto matorrales mierda mierda esto es pa todo cortate en tu cámara estamos perdidos porque el humilde se está curando ¿dónde está el humilde? ¿y el humilde por el qué? ¿y qué? mira, mira, mira el humilde donde viene ahí el humilde como que estaba acá agajando humilde ¿y qué era lo que tú estabas haciendo? y mira no, Ervin ven acá ¿qué estabas haciendo ustedes dos por allá? ¡eh! esto ven fílmame esto ven ¿qué estaba haciendo el humilde para allá? y mira no, Ervin, donde viene ahí mira no, Ervin, donde viene ahí subiéndose los pantalones farsa de cuero los dos ven, ¿cómo ven en inglés? en inglés kissing kissing eh, ya estamos they were kissing and touching and manga 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 so yeah, like I was saying, you know F.E.B.C. your family, you know um callese la boca, maldito gordo we got, um couple of fans over here, you know mira uno, mira uno, mira uno es un fan de nosotros es un fan de uno esos son gente que apoyan a uno y esos son gente que apoyan a uno ve, dígale yomo que lo que allá en el clip, fue coño en vivo ahí dándole, dándole de abajo muchacho ya, tu sabes que lo que sabes que sí, que lo que, que lo guas tenemos bailar aro también muchachos tenemos aro tenemos, enfocale los aro para que esta gente hay una bicicleta tenemos aro toda valla loco, y tu no quieres salir en un video ven para grabarte no, yo ven, 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 ven ay, di algo ay, es el que pone alante los MySpace tranquilo, tranquilo ese que pone, ese foro, como foro machine foro machine ay, coño no, 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 espérate fibra dominicana, compadre eso es, eso es tenemos pila de gipeta lo que pasa es que estamos en coro y no queremos hacer el bulto a la gente uno porque hay que bajar humilde, ¿verdad? porque estamos con hay que bajar humilde porque estamos con el humilde ¿tú me entiendes? estamos con la gente fuerte con el humilde, ya estamos por aquí visitando al humilde en su neighborhood ¿comprendes español? un poquito esa es la salida, esa que está ahí sí esa que está ahí, es la salida yo no sé cuál es coño, tenemos exactamente una hora buscando la fucking salida y no aparece no, una de dos minutos sí tú tienes contacto contacto con el que estamos pasando ahora ya miren, enfoca enfoca ese carrito es el de calle ya, sin mucho bulto eso es mi familia siempre hay bulto nada ahí sin bulto, mira mira Nando, ahí ha traducido uno es humilde uno no se va ahí en carro no se va a pie mira, mira la de la humilde ahí y que la parte ya ay, que se devuelvan oye si esa gente se devuelven dice que esa no es la salida les voy a entrar galletas a, 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 a lo no lo he contado todavía cuanta que son te imaginas dice que esa no es la salida la dejémosla ahí he suspiro yoiembre asko chile alfilo porque ya como que estábamos yo dos tengo